Con todo, en el Estadio Defensores del Chaco, llegaría esta acción, el mano a mano, finalmente penal, del portero Camilo Vargas contra Alejandro Silva, que así lo celebra. Observen, el pie izquierdo de Camilo Vargas, la gran posibilidad para Olimpia, el gol, lo anota Herminio Miranda Ovelar. Minuto 66, y luego a los 81, Juan Carlos Ferreira, para el 2 a 0, va por su cuarto título, vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta en el partido.